Hoy presentamos nuestras experiencias TIC, que es un proyecto que empezó con la idea de dejar registrado todas las vivencias que los participantes del taller están teniendo con los aprendizajes. Entonces nosotros cuando cada encuentro ponemos en común qué han descubierto, qué han explorado durante la semana y ahí surgen intercambios muy interesantes, entonces lo quisimos dejar reflejados en un mural de 4 metros de largo que van a ver ahí, donde podemos ver fotos, textos y videos de la gente que nos cuenta cuáles son sus experiencias. Son algunas de las actividades, ya nos mencionaba algunas, pero las experiencias que plantean los adultos mayores, estos descubrimientos, qué hacen. Bueno, por ejemplo, hoy ellos se acercaron a la gente que estaba presente en el comedor y les contaban que usan, por ejemplo, para organizar un viaje, usan las tecnologías, buscan hoteles, recomendaciones de restaurantes. ¿Tienen pensado hacer actividades similares en otros lugares, como ya, como cierre del año? Sí, lo vamos a presentar en Casa Peam, o sea, a partir del 31 de octubre va a estar ahí y bueno, y esta semana va a estar acá para que los jóvenes puedan ver y bueno, de hecho estuvieron aprendiendo, comentando que ellos no conocían muchas cosas que ellos han experimentado. También tenemos una compañera, por ejemplo, que tiene disminución visual y ella también nos cuenta cómo las tecnologías le sirven para poder tener una mejor calidad de vida. O sea, todo esto apunta a que ellos sean autónomos, protagonistas. ¡Guanistas!